Imágenes exclusivas de la entrada de nuestra representación peruana en las Olimpiadas de Río 2016. Agradecemos a Paolo Yurivilca por este video tan emocionante que nos muestra la entrada de todo nuestro equipo peruano. En el cual también nos está representando Aldo Murakami, un huachano de corazón, que es entrenador de la selección de natación. Son imágenes exclusivas, como les volvemos a reiterar, de Paolo Yurivilca. ¡Suscríbete al canal! 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 Perú, muchas gracias Paolo por este video lo volvemos a repetir, son imágenes exclusivas de la salida de nuestro equipo peruano en la inauguración de las Olimpiadas de Río 2016